de nuestro seminario de parques tecnológicos e industriales Ingenieres Z, por favor, vamos a dar inicio para no retrasar el programa hoy día tenemos un día especial coincidentemente los dos expositores son ingenieras que dan realce y prestigio a este evento bien, los dejo con nuestro queridísimo ingeniero Buenas tardes la comisión de las PYME del consejo de departamento de Lima le ha dado la cordial bienvenida como mencionó el ingeniero Ceballos nos sentimos engaranados porque las dos ponentes son damas que tienen una alta trayectoria en tema de ingeniería doctorados en extranjero y un rato vienen desde los saludos hoy vamos a tocar un tema interesante relacionado a lo que es proyecto ya le he hecho un extracto de su perfil que es bastante amplio era química titulada la doctora María Quintana obtuvo un grado de doctor de dólares sensibilizadas el área de química fue realizada en la Universidad Nacional de Ingeniería después de terminar su carrera en Ingeniería Química trabajó en varios sectores adecuados de los procesos de fundición refinación de especie trabajando en temas de las celdas solares del estado materiales y celdas solares a feno a partir de la materia prima peruana que fue logrado exitosamente mediante desarrollado nuevas líneas de investigación entre ellas los oils que en conjunto a las celdas solares colorantes y materiales de nuestra en nuestra región los nanomateriales la remoción de materiales pesados tema peso pesado en tema ingeniería así que invitamos a la ingeniera María Esther Quintana muy buenas tardes con todos antes que nada quiero agradecer a los organizadores del evento por permitirme compartir con ustedes los proyectos de investigación que vengo desarrollando sobre todo al doctor Mellado por esta idea de poder implementar los parques tecnológicos he tenido la oportunidad de estar en México en el parque tecnológico del CIMAP o bien una universidad o una empresa que hacía desarrollo tecnológico estuve justo en uno de los edificios dedicados a la preparación de nanomateriales donde se tenían varios ambientes en los cuales uno podía conocí el de Monterrey pero hay otro en la zona sur de México o sea no solamente es un parque tecnológico tiene varios parques tecnológicos Colombia también cuenta con parques tecnológicos entonces creo que es importante que nosotros también tengamos al menos un par de parques tecnológicos en el país para hacer desarrollos bueno encontré información justamente que Concitec había lanzado viendo la necesidad del desarrollo de estos parques y me interesó muchísimo esta teoría de la triple hélice donde tenemos tres agentes importantes para el desarrollo de estos parques que son el gobierno, la industria y la academia por mi parte, por la academia he venido desarrollando dos proyectos de los cuales les voy a presentar he tenido interacción también con empresas privadas para hacer algunos desarrollos pequeños aún y es importante pues tener el apoyo del gobierno para sacar esto adelante entonces como ven ustedes el parque tecnológico se encuentra en la intersección bueno, se encuentra en la intersección en la intersección se encuentra el parque tecnológico de estos tres agentes para poder llevar a cabo los desarrollos tecnológicos que buscamos ay perdón entonces aquí les quería mencionar en general cuáles son los fondos con los cuales contamos y que podemos aprovechar para obtener recursos económicos e investigar posiblemente muchos de ustedes están familiarizados con ellos estos fondos nacionales concursables el PENIPA y el PENIA el PENIPA que es para lo que se desarrolla en pesca y acuicultura y en el caso del PENIA para la innovación agraria el Ministerio de la Producción da estos fondos a empresas y la empresa maneja los fondos que le asignan a un proyecto determinado y lo hace a través de Innovate Perú el Fidecon o los MIPIME y yo estoy más familiarizada con los fondos que otorga CONCITEC que son básicamente ahora Prociencia y que son generalmente fondos dados a universidades y la universidad administra el dinero para desarrollar la investigación entonces en ambos casos la diferencia básicamente es quién va a administrar el dinero en el caso de las empresas les conviene trabajar con Innovate Perú y pueden tener como aliado a una universidad y en el caso del CONCITEC es al revés quien maneja los fondos es la universidad y puede tener como aliada a una empresa y acá les muestro la página del PENIPA ¿no? quienes pueden postular qué características deben tener las empresas que pueden postular va a depender mucho de del tamaño de la empresa de pequeñas medianas o gran empresa y con quienes se asocia generalmente piden una alianza con un centro académico un aporte de parte de la empresa que no pasa del 18% si no me equivoco pero es un aporte no muy grande y depende de la cantidad de dinero que se que se solicita y aunque no parezca a pesar de que esos fondos no son reembolsables porque les dan el dinero para que hagan la investigación no hay muchas empresas que se prestan para aplicar estos fondos este es para el PENIPA ¿no? y ahí está la página web que pueden entrar y pueden revisarla ¿no? como repito siempre piden el trabajo en colaboración con una universidad y de preferencia inclusive en convenio para poder desarrollar la investigación y los fondos los maneja la empresa estando en España recuerdo que comentaba ¿no? que no había mucho muchas empresas que postularan a los fondos y me preguntaban pues que tanto tiempo les daban para devolver el dinero y les digo no este dinero el Estado lo da no es reembolsable y me dicen no es reembolsable y no aplican le digo sí es un poco curioso el caso pero no pues no hay muchas empresas que apliquen para estos fondos ¿no? de Innovate Perú a pesar que son no reembolsables es más o sea hay fondos que da España a sus empresas y todas tienen un es un préstamo básicamente que ellos tienen que después devolver y que les dan una tasa muy baja para que digamos puedan tener el tiempo suficiente para hacer la investigación entonces dependiendo del tipo de desarrollo que van a hacer puede ser una innovación empresarial un desarrollo productivo un emprendimiento cuando se parte de cero o casi cero o algún programa de emergencia empresarial como se dio con el problema del COVID entonces todos estos tipos de fondos existen actualmente en Innovate Perú y generalmente son a ventanilla abierta entonces los invito a que le den una mirada a cada uno de estos fondos y como repito uno de los requisitos es tener alianza con alguna institución académica una universidad dependiendo de la zona en que quieren hacer el desarrollo y en el caso de Prociencia que es con lo que más he trabajado y quien agradezco mucho de los fondos que me han dado para hacer investigación también se necesitan algunos requisitos para poder postular a Prociencia y tienen en su página generalmente cuáles son las convocatorias abiertas cuáles son las convocatorias que están en evaluación o que al menos uno ha sido seleccionado para poder obtener el fondo y como requerimiento básico que piden es tener el CTI VITAE y que es el CTI VITAE es nuestro currículum nuestro currículum VITAE que lo cargamos en línea entonces los que participan dentro de estos proyectos necesitan ingresar su información a este CTI VITAE y por supuesto en el caso de Prociencia tenemos áreas prioritarias en las cuales podemos postular acá les he numerado para el caso del sector productivo por ejemplo la parte agropecuaria y agroindustrial fibras naturales les pongo como ejemplo en el caso de camélidos de la alpaca para las frutas hortalizas mejoras en los cultivos en las cosechas mejoramiento genético con biotecnología también en la parte de pesca y acuicultura también se dan fondos para estudiar los parámetros poblacionales de especies de valor comercial ahora con este problema de la elevación de la temperatura los peces se están yendo a diferentes zonas el agua está más caliente es más hasta hay tiburones ahorita en la zona sur entonces se pueden hacer estudios se podría predecir este cambio de temperatura cuánto tiempo nos afecta y cómo desplaza a las especies marinas entonces uno puede presentar un proyecto de ese tipo en el caso de minería y metalurgia también para los minerales no metálicos los nanomateriales que es más mi expertise con lo que más trabajo pero también recuperación de metales a partir de relaves metalurgia extractiva en la parte forestal también con relación a las especies nativas y energía que no es solamente una prioridad acá en el país sino es una prioridad en el mundo tener tecnologías ¿no? como biocombustibles trabajo sobre eficiencia energética son prioridad en nuestro dentro de estas propuestas las que podemos hacerle a Prociencia en telecomunicaciones y últimamente también están considerando el turismo ¿no? y en la parte social y ambiental lo básico salud educación ambiente y vivienda esto siempre ha estado que son prioridades entonces plantear investigaciones estudios relacionados a la salud de enfermedades transmisibles ahorita mismo ya se están dando algunos problemas con las inundaciones en el norte entonces ¿cómo va a incrementar digamos la presencia de dengue o otras enfermedades a raíz de que tenemos ya el problema ubicado en el norte? podríamos solicitar fondos para estudiar ese problema y en educación también se puede plantear algunas propuestas ¿no? de teleeducación podría ser un ejemplo ¿no? o tecnologías para que ayuden a la enseñanza en el caso del ambiente creo que también es sumamente prioritario y no solamente es aquí en el país sino en el mundo que es necesario hacer varios estudios sabemos perfectamente que el país nuestro país va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático en un listado aparece el Perú como el segundo país con mayores problemas por este cambio climático ¿qué se está haciendo hasta el momento? se debe hacer investigación justamente para prevenir algunas cosas y mitigar algunas otras ¿no? de lo que está actualmente sucediendo y aquí hay unas áreas de conocimiento para atender las demandas de sectores prioritarios ¿no? lo que son ciencias de la vida y biotecnologías ciencia y tecnología de materiales las tecnologías de información y comunicación así como las ciencias y tecnologías ambientales y las ciencias básicas y últimamente también se está dando fondos para ciencias sociales que hace unos años eso no daban casi ningún incentivo o fondo para hacer algún estudio social ahora sí se está haciendo y por supuesto también se pueden pedir subvenciones en el extranjero en el caso de Europa hay muchos fondos que a veces uno hasta desconoce que existen y es revisar a veces páginas de instituciones extranjeras para ver con quienes nos podemos aliar a veces se piden que sea un grupo de trabajo para aplicar y siempre se puede acceder a estas páginas de la Unión Europea por ejemplo en el caso de las acciones Mary Slodowska-Curie es para mujeres para mujeres que quieren hacer investigación y quería también plantearles el programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo el CITED actualmente yo soy gestora del área de desarrollo industrial de este programa entonces veo que no hay mucha aplicación por parte de grupos peruanos a estos fondos que permiten el intercambio de profesionales permiten que se hagan pasantías permiten que hayan publicaciones en conjunto transferencia tecnológica y en el caso del área de desarrollo industrial inclusive se pide la participación de empresas para que la empresa haga el desarrollo de alguna tecnología que hace el grupo de investigación el grupo de trabajo entonces los invito a que revisen la página del CITED que ahorita hay una convocatoria abierta les dan fondos para cuatro años entre tres a cuatro años para que puedan viajar e interactuar con otros grupos con temas afines a lo que ustedes trabajan o investigan entonces les recomiendo bastante y aprovecho este espacio que me han permitido para poder hacer más difusión de este tipo de convocatorias que son muy provechosas para ustedes bueno aquí les presento mi grupo de investigación en la uni actualmente estoy en la facultad de ciencias en la carrera de ingeniería física y ahí están mis estudiantes de pregrado de posgrado y algunos profesores que trabajan conmigo en el área de los nanomateriales y acá les menciono pues en qué áreas trabajamos para producir nuestros nanomateriales hemos desarrollado un pequeño equipo para hacer rociado pirolítico tenemos un equipo láser para trabajar las nanopartículas por ablación láser tenemos un molino piloto para hacer molienda y producir también nanopartículas y por último los procedimientos químicos para obtener nanopartículas entonces el rociado pirolítico como ustedes ven en la fotografía inferior es un equipo que lo hemos armado en la uni es tecnología made in uni y sólo necesitamos reactivos y solventes para poder fabricar películas a nivel nano en un momento podíamos medir exactamente cuál era el espesor de la película pero como hemos metido a veces demasiados ácidos ya hemos malogrado los sensores y solamente producimos ahora las películas pero podemos reproducirlas todo esto este es el plano del equipo y se hizo con las cosas que teníamos a la mano o sea desarrollamos este equipo de rociado pirolítico y nos ha permitido publicar sacar patentes con algo tan simple luego con la ablación láser que es un método súper eficiente para producir nanopartículas solo necesitamos un target metálico del material que queremos obtener nanopartículas y la solución en la cual queremos obtenerlo puede ser agua puede ser un solvente orgánico y solo se incide láser sobre este target metálico y obtenemos las nanopartículas ese es un método bastante sencillo solo que se obtiene muy poca cantidad y esa poca cantidad la podemos usar de repente para un dispositivo pequeño no es tan escalable como otros métodos es un poco más más pequeña la producción entonces es la desventaja de esa de esa técnica con la molienda mecánica este es el equipo piloto que tenemos en la uni ya está un poco viejito porque ustedes ven varios botones ahora todo es digital entonces un molino moderno tiene toda una pantallita digital nosotros tenemos todavía con botoncitos pero sirve o sea podemos hacer nanopartículas y tenemos que cargar en ese tanque de agitación que se indica es molienda húmeda utilizamos el material que generalmente está en micras al 20% con agua y luego lo molemos y después de molerlos obtenemos las nano y este viene hacia la sección transversal del molino de bolas acá unas micrografías para ver cómo se da la distribución de tamaños de las nanopartículas en este caso fue de óxido de zinc y acá les menciono ya la preparación general de cómo hacemos las nanopartículas por un método químico no es complicado generalmente necesitamos precursores soluciones orgánicas y podemos encontrar cuál es el tamaño utilizando equipos como light scattering digamos a un tamaño de 25 nanómetros mediante la síntesis química y el grafeno que justamente mencionaron cuando hablaron sobre mi hoja de vida el grafeno es un material que en este momento está dando mucho que hablar se está utilizando en diferentes industrias hace cinco años el grafeno costaba un ojo de la cara un gramo de grafeno estaba alrededor de 1200 dólares en este momento ha bajado el precio del grafeno pero lo están utilizando masivamente inclusive había una discusión con respecto si el grafeno valía la pena que costara tanto y que si realmente tenía propiedades especiales que lo diferenciaban y valía la pena que se utilizara pues ahorita se está demostrando que si se está usando en el concreto mejora la resistencia del concreto hay bicicletas vehículos que los recubren con grafeno y obtienen que esos equipos tienen mayor tiempo de vida que uno que no está recubierto con grafeno y sus aplicaciones son inmensas empezamos este trabajo de grafeno con una colega de Brasil también peruana pero que ya radica en Brasil y que conoció a uno de los nobeles haciendo el grafeno pero de manera a nivel laboratorio con la exfoliación mecánica utilizando un grafito un grafito orientado que lo producen en grandes cantidades en Brasil y que mediante una cinta repetidamente pegando y despegando se puede obtener una capa molecular una capa de grafeno entonces ella vino a enseñarnos esa técnica y nosotros desarrollamos acá el método químico en mi laboratorio desarrollamos el uso de ácidos para oxidar el grafito y luego reducirlo para llevarlo a óxido de grafeno reducido entonces mediante esta técnica de hammers que le llaman esta técnica de hammers nos permite tener un producto intermedio el óxido de grafeno y este óxido de grafeno es mucho más manipulable que el grafeno en sí cuando uno ya lo reduce es más difícil de recubrir otra superficie porque ya ya está reducido pero mediante el óxido de grafeno podemos recubrir diferentes superficies y les comento esto porque esto me ha permitido hacer muchísimas cosas más hemos inclusive logrado hacer tintas de grafeno de tal manera que dentro de una impresora cargamos esta solución de grafeno ponemos un papel y podemos imprimir un circuito lo hemos desarrollado aún no lo hemos patentado uno de mis estudiantes y ese es uno de los problemas que tenemos cuando hacemos investigación es que como no está reconocido el hecho de ser investigador tal cual el estudiante no recibe un sueldo o sea hace su tesis pero no recibe un sueldo por hacer investigación entonces estamos trabajando obteniendo resultados súper interesantes pero se van porque del aire no pueden vivir entonces se me van a trabajar empresas que no tienen nada que ver con investigación o nada que ver con lo que estamos haciendo y así he perdido varios chicos valiosos que podrían haber continuado con desarrollos justamente interesantes que se pueden llevar a mayor escala pero ya con este método podemos hacer n cosas y estamos haciendo esas cosas entonces este grafeno como comentaba es un material sumamente especial porque tiene una alta conductividad térmica y eléctrica una alta dureza es flexible y tiene una resistencia mayor a la del acero soporta radiación ionizante e inclusive es mucho más ligero que la fibra de carbono tiene menor efecto yul y también consume menos electricidad y su aplicación en electrónica ya se está dando muchos de sus teléfonos ya tienen partes de grafeno incluidas en corea han hecho el desarrollo bastante fuerte con el grafeno dentro de sus dispositivos entonces se piensa que de acá a unos años no muy lejanos vamos a tener pequeñas láminas en las cuales vamos a tener una especie de calendario reloj alarma tarjeta de crédito vamos a poder cargar en una lámina delgada que posiblemente sea hecha de grafeno y aquí ya para mencionarles un poco de los trabajos que venimos desarrollando en mi grupo ya más enfocados en la parte de las celdas solares esta es una celda solar comercial que se produce en europa estas son ventanas que producen electricidad que son celdas solares con colores y acá lo que venimos haciendo es esas mismas celdas utilizando colorantes naturales y no colorantes sintéticos entonces utilizamos para estas celdas óxido de titanio pero a nivel nano óxido de titanio nano estructurado un colorante generalmente es un colorante sintético un ánodo con un electrolito y producimos electricidad hasta el momento son un poco inestables y tienen baja eficiencia pero con los colorantes naturales peruanos hemos logrado muy buena respuesta entonces uno de ellos es el airampo el airampo es un colorante natural que lo utilizan en algunas zonas inclusive para hacer dulces para hacer refrescos y nosotros los hemos utilizado para hacer dispositivos lumínicos y celdas solares y hemos logrado inclusive identificar cuáles son los compuestos activos para estos colorantes la chicha morada que nos refresca tanto también puede producir electricidad la hemos utilizado para las celdas solares y hemos identificado cuáles son los grupos orgánicos que nos ayudan a esa interacción han venido inclusive unas estudiantes de suecia a trabajar con la chicha morada y hacer su tesis de maestría con la chicha y con los nanomateriales y tenemos acá también el ejemplo que les daba de los o de los dispositivos lumínicos estos dispositivos lumínicos los trabajamos con con colegas de alemania donde hemos hecho las caracterizaciones y también hemos usado colorantes naturales peruanos para producir luz esto ya está publicado inclusive pero siempre nuestro enfoque ha sido de utilizar lo que tenemos a la mano para poder tener un producto que pueda ser escalable y que pueda utilizar más adelante luego también como problema social que tenemos son los metales pesados en el agua entonces ya ha habido bastantes trabajos en otras partes del mundo utilizando el grafeno para descontaminar aguas entonces cuando veíamos las notas las publicaciones dijimos ¿por qué no hacemos nosotros también un material basado en grafeno para descontaminar el agua entonces en base a eso también nos nos pusimos como meta utilizar el grafeno para descontaminar el agua y ahí ustedes ven listados los materiales que utilizamos para tratar de descontaminar el agua pusimos el grafeno sobre ferritas naturales el grafeno sobre diatomitas naturales el óxido de grafeno que es la otra forma del grafeno y por último probamos con el grafeno sobre arena recubrir la arena con el grafeno también para darle un uso como material de filtro como material descontaminante entonces para estos materiales hemos recibido fondos de Prociencia y de Inovate la diatomita por ejemplo de por sí sirve para descontaminar agua si le ponemos grafeno sobre la superficie de la diatomita mejoramos su poder de remoción y para eso hemos hecho pruebas hemos hecho investigación para ver qué tan bien podía ser removido en los metales pesados lo hemos caracterizado con diferentes métodos para ver que efectivamente teníamos un nuevo material y nos resultó que mejoramos la eficiencia y luego hemos estado viendo de utilizar también las nanopartículas de óxido de hierro para mejorar la producción de biogás ya conocemos que ha habido muchos problemas por la elevación del precio del gas hubo inclusive crisis en algunas zonas de nuestro país porque no había el transporte adecuado y se elevaba el precio de los balones de gas cuando si nosotros tenemos un biodigestor y desechos orgánicos podemos producir biogás y aparte de producir el biogás podemos obtener fertilizante eso es algo que no está muy implementado en las zonas rurales y generalmente es porque la producción de biogás no es muy alta o sea se produce gas pero en pocas cantidades y lo que estamos buscando nosotros es usar los nanomateriales de óxido de hierro para aumentar esa eficiencia o sea aumentamos la eficiencia y va a ser un poco más atractivo para que utilizando desechos orgánicos obtengamos energía gas metano y a la vez fertilizante que también va a ser un problema dentro de poco ya que no ha habido un manejo adecuado para la compra de los fertilizantes entonces consideramos que esta es una propuesta no muy nueva porque ya se utilizan biodigestores en diferentes partes del mundo pero el hecho de utilizar las nanopartículas para mejorar esa eficiencia creo que ayudaría mucho sobre todo en las zonas rurales y hemos implementado pues el método tenemos tenemos ahorita biodigestores tamaño piloto controlamos algunos parámetros como pH estamos ahorita haciendo ya un piloto de mayor escala dentro de la facultad justo esta semana hemos logrado el permiso y estamos empezando a acabar para hacer nuestro biodigestor de geomembrana ya estamos produciendo las nanopartículas para empezar las pruebas ya a nivel piloto para una producción más eficiente del biogás que pensamos podría ayudar muchísimo en las zonas rurales y este es más o menos los diseños que estamos planteando no solamente para un biodigestor tipo BASH sino también para un biodigestor de flujo continuo eso lo estamos trabajando actualmente en la universidad con mi grupo de trabajo otra investigación que estamos desarrollando como digo siempre utilizando materia prima peruana es obtener celulosa a partir de residuos de maíz y clasificando el maíz o sea viendo de esos residuos como podemos llegar a una celulosa prácticamente nano y podemos obtener películas completamente transparentes ya lo hemos conseguido justo uno de los estudiantes no ha venido ahora pero él ha desarrollado basándose justamente en los desechos del maíz ha trabajado ha caracterizado el maíz y le ha dado con todo con todos los ácidos que ha podido y ha podido sacar la lignocelulosa la nanocelulosa acá me pasó inclusive si ustedes pueden ver en las fotos se logra una una suspensión de la nanocelulosa y con esa nanocelulosa podemos hacer películas que quedan transparentes y estas películas tienen un alto valor comercial entonces estamos viendo de también llevarlo a escalar cómo poder escalarlo y esto también ha sido a través gracias a un fondo de de prociencia que estamos desarrollando esta esta nanocelulosa entonces ustedes ven ese esa película redondita es transparente es lo que hemos conseguido ese es el producto que tenemos actualmente que estamos viendo de repente de poder comercializar no pero partimos de investigación básica desde disgregar como digo con todos los ácidos llevando a varios procesos a la materia orgánica para llegar a la celulosa entonces ya tenemos esto como como producto y este material que les hablaba que armamos un diseño completo una boya para llevarla a lagos y descontaminar estos lagos de metales pesados entonces utilizamos grafeno y probamos o sea cuando se hace la investigación generalmente pasamos por varias etapas tenemos que ir probando desde lo más básico hasta algo más complejo entonces probamos la arena la arena de por sí puede servir como un filtro entonces la arena la trabajamos pero su poder de remoción es bajísimo luego le colocamos el óxido de grafeno para impregnar el grafeno sobre la arena el problema era que no se adhería bien o sea el grafeno conforme pasábamos el agua tendía a salirse a desprenderse entonces no conseguíamos un material compuesto era solamente absorbido el grafeno sobre la superficie de la arena utilizamos magnetita y esto fue como ligando entre la arena y el grafeno y con esto ya tenemos un material que puede remover metales pesados y es más estable hemos evaluado su poder de remoción y lo hemos usado justamente para tratar el lago de junín bueno un pedacito del lago de junín hicimos las caracterizaciones para ver que efectivamente el material tenía una estructura cristalina adecuada lo vimos bajo el microscopio electrónico vimos como iba variando conforme le adicionábamos diferentes materiales primero con la magnetita y después con el grafeno iba variando la forma que tiene a nivel nanométrico y corroboramos que tiene un poder de remoción del 90% en poco tiempo hicimos las validaciones variando pH y este es un esquema del circuito eléctrico que hicimos y este es las primeras pruebas de que digamos esta boya que íbamos a colocar en el lago no se fuera a hundir este es el sistema de filtros nada del otro mundo y con un panel solar y una bomba hacíamos que el agua recircule en la boya este es el diseño ya casi completo un producto que se puede escalar porque producimos podemos producir la arena con el grafeno y la magnetita en cantidad eso si lo hemos podido escalar y acá unas fotos cuando fuimos al lago de junín para hacer las pruebas in situ con la boya para ver que efectivamente funcionaba ahí con mis estudiantes con los cuales hicimos el proyecto y aquí más bien quería mostrarles los equipos con los cuales cuenta la uni que de repente no los conocen y es importante que digamos nos ubiquen que tenemos microscopios de alta resolución estos microscopios electrónicos nos permiten ver a los materiales a nivel nanométrico y no solamente nos permiten ver ese nivel cómo está la superficie de un material determinado sino que también nos permiten analizar la composición química qué elementos tengo en ese material entonces es un equipo completo tenemos dos microscopios electrónicos de barrido ahí está el otro microscopio uno con mayor resolución que el otro tenemos también equipos para caracterización de celdas solares pero ese es un poco más común creo yo creo ese es más fácil de poder diferentes instituciones cuentan con equipos de ese tipo y el último microscopio que hemos obtenido es un microscopio de fuerza atómica que también nos permite ver a nivel molecular cómo está la superficie de un material entonces este microscopio de fuerza atómica trabaja junto a un espectrómetro raman y que es un espectrómetro raman viene a ser un equipo que nos permite ver grupos funcionales grupos orgánicos también podemos ver la estructura orgánica de un material entonces este este último equipo lo conseguimos también con un fondo de prociencia o sea nos dieron para comprar un equipo en realidad dos primero un microscopio electrónico y después este microscopio de fuerza atómica acoplado con un espectrómetro raman ambos equipos están operativos los estamos usando básicamente para investigación alguna que otra empresa se acerca generalmente mineras para ver algún material pero son pocas y yo pensaría que debería haber mayor demanda porque si estás investigando qué tanto o sea qué elementos tienes en una muestra esto te lo dice al momento o sea no demora el resultado no hay que hacer diferentes análisis químicos o clásicos sino que te da la la concentración aproximada de los elementos si es algo exploratorio está genial porque te dice qué es lo que tienes y hasta las tierras raras que podrían contenerse entonces son son herramientas bastante valiosas que ahorita las estamos usando para tesis para trabajos de investigación pocos son los servicios que se dan y bueno ahí con mi grupo de investigación en una reunión de confraternidad y muchas gracias por su atención muchas gracias ingeniera María Esther Quintana realmente me he quedado asombrado por los avances de su investigación producto de los estudios que ha hecho en el extranjero conozco estudiantes egresados de la uni que también están siguiendo ese recorrido y usted tocó el tema de los tema interesante tengo una sobrina que ha estudiado química en la uni se fue a Brasil haciendo un posgrado y se llevó un tubérculo llamado la machua con eso ha hecho su tesis de maestría su doctorado se vino a Perú porque extrañó a su papa la bancaína su patasca y le pagaban cuánto el centro de investigación de la papa 3.000 4.000 soles lo llamaron de la Boeing la Farc de Aviones y le propusieron le propusieron hacer su su posgrado ya es pie es día entonces en nuestro país no valoramos a los talentos por eso que existe fuga de talentos bien la felicito doctora por una magnífica presentación bien a continuación invitamos a al ingeniero Ricardo Zeta Carpio para que nos acompañe en la en la mesa panelistas invitamos a María a Patricia Araujo Pantoja que nos acompañe en el panel e invitamos al ingeniero Alberto Cácero para que nos acompañe en el panel gracias bien ayer tocamos el tema relacionado a lo que es los parques tecnológicos que estuvo sustentada por el doctor mellado y la segunda ponencia estaba relacionada a todo lo que es este esta con el ingeniero Oliden realmente estos son temas que necesitamos para poder sacar adelante los parques tecnológicos pero con base tecnológica en investigación entonces estoy siguiendo de cerca los trabajos que está haciendo el ingeniero Cácero sobre estos temas que también vamos a sumarlo al proyecto entonces invitamos a los panelistas si puede pasar el micro este para que nos den sus impresiones relacionadas a la ponencia de la ingeniera aló ya entonces nos den sus impresiones y la pregunta que pueden hacer la ingeniera después que los los panelistas den sus ponencias vamos a invitar a dos personas del público para que también puedan hacer las opiniones del caso gracias el señor este Z nos arranca con la la disertación aló aló bueno en primer lugar nuevamente agradecer a la comisión de pymes del colegio de ingenieros agradecer a la escuela de posgrado a través del gran promotor maestro Augusto mellado y agradecer la asistencia de ustedes en un evento tan importante y que merece mucha más difusión yo ayer tuve una participación también complementando la exposición del doctor Augusto mellado ahora me voy a centrar un poco en el tema desde mi experiencia y mi punto de vista profesional que pasa con los proyectos de investigación científica en primer lugar felicito a la expositora que es lo que está pasando los parques tecnológicos una de las gran ventaja que tiene es que articula los centros de investigación los laboratorios hemos visto en muchas universidades que parece que las facultades fueran islas no están articuladas y esa es una de las grandes ventajas que tienen los parques científicos tecnológicos que concentra todos los proyectos de investigación en un solo lugar articulando los decanos a veces se pelean están divorciados cada uno quiere tener su mérito pero los proyectos de investigación hoy día que necesita el Perú son como los que ha presentado mi colega la ingeniera necesitamos no investigación solamente básica investigación aplicada hoy día y lo comentamos ayer a un expositor o panelista dijo que hoy día los muchachos cuando acaban las carreras y tienen que hacer su tesis no es como antes en mi época nosotros proponíamos el tema de tesis hoy día ya no hoy día los asesores los decanos de acuerdo a la realidad de cada región de acuerdo a la necesidad de investigación científica o de innovación tecnológica tienen que proponer por lo menos tres alternativas para que una vez que se termine esa tesis esa investigación pueda aplicarse inmediatamente en bien del desarrollo económico local y social de la región nosotros vemos que bueno hay una entidad con CITEC que hace mucho tiempo trabaja apoya estos proyectos pero no es suficiente y como dijo también la excelente expositora necesitamos el apoyo de la empresa privada el auspicio de la empresa privada no es posible que tengamos tan magníficos equipos de investigación científica por ejemplo en la UNI y que las empresas no lo conozcan y saben que existen tan problema que tenemos por ejemplo los parques científicos tecnológicos no solamente se hace investigación científica o innovación tecnológica que son las prioridades comercial porque como lo dije ayer y lo dijeron muy bien el doctor mellado y algunos especialistas el mercado justifica enganche que hablamos ayer con los parques industriales hoy día no se concede en el mundo un parque industrial que no trabaje de la mano con un parque científico tecnológico tecnológico por lo menos una cosa que también doctora y seguro va a ser una pregunta o un comentario es que me llama la atención que las universidades públicas mucho más dinero mucho más presupuesto ustedes saben que las universidades públicas tienen un presupuesto muy restringido lo sabe la doctora y me da pena me da pena por estos muchachos que obviamente necesitan sus fondos para movilizarse para comida para pasajes y se tienen que ir a trabajar de repente a vender celulares que no es malo que no tienen nada que ver con investigación científica hay que hacer algo para solucionar este problema ¿qué hacemos para motivar a que más hombres y mujeres entren a investigación científica? todavía son muy pocos los hombres y menos las mujeres ¿y cómo hacemos para motivarlos económicamente? que haya más presupuesto en la universidad pública que las empresas privadas mineras por ejemplo apadrinen hay que hacer un trabajo en marketing hay que hacer un trabajo de articulación y promoción yo lo dije ayer disculpen voy a decirlo en 30 segundos yo tengo una asociación que promueve parques científicos tecnológicos yo no soy investigador científico ni innovador tecnológico pero quizás yo con mi equipo hacemos una función muy importante articulamos están de viaje o tienen clases que es muy respetable pero nosotros nos dedicamos a esto entonces funciona y para terminar un comentario los parques científicos tecnológicos ya han demostrado que son la base junto con los parques industriales del desarrollo de muchos países que hace 40 o 50 años estaban subdesarrollados Gingapur Corea del Sur China México Colombia es increíble que en el Perú no tengamos un solo parque operativo 100% increíble yo felicito al doctor Augusto Mediado que está impulsando muy bien y está presidiendo la comisión de la UNI bajando técnicas para hacer su parque científico tecnológico se ve los esfuerzos de las universidades privadas que han hecho algo en Santa María del Mar que es la Cayetana Heredia con la Católica no sé en qué situación está obviamente los dos años de COVID atrasaron todos los proyectos solamente doctora nuevamente los científicos son buenos investigando pero no son especialistas en marketing el marketero es bueno en marketing pero es mal investigando necesitamos complementación y por ahí hay más investigación científica para evitar lo que usted nos ha dicho que por falta de recursos económicos tienen que irse a hacer ok mira justamente yo creo que en mi caso investigación desde el quinto sexto ciclo y uno como profesor o cabeza de grupo puede identificar que alumnos van hacia el lado de investigación no todos van a ir a la investigación porque necesitamos gente también que haga producción no tienen por qué todos investigar si uno identifica quiénes son esos chicos yo considero que la empresa privada debería apadrinar porque no hay interacción universidad de empresa no hay y descuento en impuestos que se yo como hacen en Suecia en Suecia cuando digamos es una mujer la que obtiene el doctorado es una mujer la que tiene una subvención el que está subvencionando tiene un beneficio entonces dar un beneficio adicional si es mujer la que va a investigar ¿se podrán más a la mujer si ya están recortando el problema? ¿más? estamos sí recién estamos tratando de me gustaría estar al nivel de Suecia gracias María bueno yo María tengo el gusto de conocerla hace varios años ya muy interesante tu presentación justo hoy día el tema muy amplio el que ha abarcado y el tema en sí del seminario a mí me llamó mucho la atención sobre parques tecnológicos porque inclusive el nombre de parques tecnológicos no estaba difundido en el país como bien dijo el Europa como bien lo mencionó y en América Latina sí hay varios parques tecnológicos uno de los pioneros ha sido Brasil que tienen en la actualidad 53 parques tecnológicos de la pandemia atrasó muchos proyectos no en todas partes y justamente el tema del seminario me llamó mucho la atención para investigar también acerca de eso porque no yo no tenía mucho conocimiento de todo el poder que tiene un parque tecnológico para haciendo sinergia la industria como lo mencionó María y la academia si no hay esa sinergia en este en este hombre ganaría con los avances científicos y las innovaciones que se están dando en la academia porque son justamente las necesidades que la empresa tiene de una necesidad real que tiene la empresa para poder crecer de un problema latente que tienen para poder seguir caminando que se hace generalmente no tratan de apagar el fuego que hay en ese momento pero no van a investigar a fondo porque las empresas pequeñas a medianas no tienen esos fondos como para investigar entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer? se tiene que hacer transformar estos parques tecnológicos como muy bien lo han mencionado y hacer de que todo sea un sistema colaborativo y me llama mucho la atención la creación de este parque aquí en el país el incentivo que se está dando y lo que pienso que se debería de hacer también es la difusión ese marketing que bien lo mencionó de todas las ventajas que tiene la creación y la formación de parques tecnológicos aquí en el Perú somos un país que puede crecer mucho que puede crecer mucho y que está creciendo a pesar de todos los problemas que podemos tener pero tenemos que tener esas ganas de querer hacerlo y siguiendo el hilo de conferencias que yo fui antes de la pandemia no hace cuatro años atrás una representante de la ONU dijo que para que haya igualdad en el trabajo entre 300 años se va a llegar esa igualdad y eso lo están difundiendo ahora yo lo he visto bastante en varios medios de comunicación algo que dijeron hace cuatro años atrás que a mí particularmente me llama mucho la atención y dije bueno entonces hay que seguir trabajando hombres y mujeres porque eso no es la mente de empoderar a la mujer sino empoderar a la ciencia y a la tecnología que tiene que emerger de la academia y van a ver de que también va a surgir ahora muchas iniciativas muchas iniciativas que no se tienen que quedar solamente en palabras sino se tienen que convertir y tenemos la oportunidad de llegar a los alumnos que van a ser los futuros profesionales de aquí a dos años tres años cuatro años es lo que yo les digo a mis alumnos que son la mayoría de los últimos ciclos ustedes de aquí a poco van a estar dirigiendo una empresa van a estar como jefes van a estar como gerentes y ustedes cómo van a ser para justamente solucionar los problemas que están viendo ahora porque es fácil solución dentro de todo este problema entonces yo quiero felicitar también a María por todo lo que está haciendo en cuanto al desarrollo de la ciencia más avanzada que hay yo la he conocido también cuando estaba haciendo el doctorado y ayuda bastante para el análisis de muestras porque en comparación por ejemplo con el NIR no tiende tanto a enmascarar el agua el agua es el eterno problema de la absorbancia cuando nosotros queremos analizar ciertas muestras acuosas entonces se tiene que analizar y se tiene que difundir la difusión yo pienso de que es ahora la clave el margen de difusión de todos los trabajos que estás haciendo cuáles son los medios que tienes o de repente el apoyo que necesitas para poderlo difundir más gracias Pati gracias por la intervención por las palabras sí mira cada proyecto que uno hace o termina en Prociencia te solicitan que hagas un taller de difusión un taller en el cual invites al público en general para que sepan sobre lo que están hechos difusión de lo que he trabajado pero pareciera que es algo de promoción de los trabajos que he hecho o sea que de ahí ya hay otros problemas más fuertes noticias más grandes de repente con mayor impacto que como que no estuvo mi grupo de estudiantes las boyas el último proyecto que presenté fueron un terrabe el periodista ay que interesante fue tomó fotos hizo videos salimos en la televisión pero no pasó nada más o sea masificar estos productos que tenemos nosotros actualmente pero o sea si ha habido cierta cobertura mediática tuvimos o sea inclusive unas amigas me mandaban María te he visto en la televisión y era por una entrevista que me hacían por ese por ese desarrollo ¿no? entonces creo que faltaría de repente hacer escala los productos que tenemos ahorita ok gracias bien las palabras del ingeniero Cácerá bien en primer lugar gracias por la invitación yo quiero enfocar el tema también desde un punto de vista del ecosistema para el emprendimiento ¿no? hemos visto que los famosos países BRICS que le llamaban que estaban entrando al desarrollo Brasil Rusia India China pero también hay que ver un tema también importante cuando uno habla de ecosistemas son sistemas organizados integración de sistemas no es cuestión de decir voy a hacer un parque tecnológico sin tener un ecosistema porque los parques tecnológicos impulsan ideas innovación reflejan también un desarrollo una masa crítica de proyectos que se van a desarrollar entonces no debemos perder también la visión de que para que se pueda tener un parque tecnológico necesitamos impulsar el ecosistema emprendedor en la pequeña empresa y sociedad civil ¿no? este yo actualmente estoy presidiendo la plataforma tecnológica peruana que se creó casualmente por una iniciativa de la Unión Europea en la Unión Europea tienen plataformas tecnológicas y lo que hacen es se orientan a grupos temáticos entonces es un sistema muy interesante ¿no? que también es bueno las asociaciones son fuertes ¿no? la IEEE las asociaciones de estándares son fuertes porque se aglutinan por un tema determinado lamentablemente acá en nuestro país no tenemos ese poder de de integración de aglutinamiento pero también investigando ¿no? con respecto a qué cosas tienen estos países que desarrollan estas culturas yo diría en primer lugar si empezamos por la parte político-legal leyes impulso al emprendimiento y lo bueno que eso también me cree uno o sea no nos estamos quedando atrás al menos estamos recuperando un poco el tiempo por otro lado en la parte sociocultural el tema de crear este fomento a la creación de talentos identificación de talentos potenciar los talentos porque a veces hay mucho talento que se pierde ¿no? y mucho crítica es ahí donde tenemos que también poner el dedo sobre la llaga ¿no? el tercer elemento es los modelos de gestión que tienen que haber para impulsar todo este movimiento innovador y lamentablemente ahí también tenemos una falencia no hay una alianza fuerte universidad empresa no hay una alianza fuerte gobierno universidad no hay una alianza fuerte gobierno traer unos tipos biodigestores pero son producen carbón gas y todos esos temas y me parece interesante ¿no? que Brasil esté ya en ese punto pero no hay todavía estos mecanismos para poder decir cómo hacemos para acelerar si uno hace una alianza más ágil entonces cuestiona más de que se cree esta costumbre de que los gobiernos inviertan en estos procompite para ir creando ese ecosistema integrador pero lo que sí podríamos ir avanzando es de hecho ¿no? el hacer un parque tecnológico es una inversión grande pero debemos hacer ya nodos tecnológicos centros tecnológicos crear la alianza a veces trabajan para dentro de la facultad no hay proyectos no porque si bien 71% de las ideas de mejora de una organización vienen de los trabajos de mejorar pero a veces no los escuchamos no hay un buen sistema de manejo de sistema de sugerencias ni cosas por el estilo el 21% viene de profesionales especialistas de la gente que está en los diferentes puestos y solo un 8% viene del sistema IMAXD masiformal ojo no me malinterpreten no significa que el IMAXD masiformal no influye no sino que en este ecosistema pueden venir muchas ideas se van filtrando y cosas que ya necesitan ya el ecosistema de investigación pero tiene que haber todo un modelo un filtro tenemos que ser más fuertes en temas de propiciar estos concursos de proyectos incentivos a las empresas que tienen proyectos innovadores porque en realidad tenemos mucho potencial yo he vivido en Estados Unidos muchos años y el peruano en el más sólido económicamente es la peruana de las latinas pero aquí lamentablemente como no encontramos ese ecosistema muchas veces es difícil que nos unamos entonces yo creo que la pregunta para la doctora sería ¿cómo cree usted que podríamos impulsar el desarrollo de este ecosistema pero empezando desde los colegios institutos universidades ecofísico sino también crear modelos de parques tecnológicos que se vayan lanzando virtualmente y cuando ya encontramos un nicho ahí pensamos en una infraestructura porque ya tenemos como caldo de cultivo muchos investigadores muchos proyectos que si serían buenos que estén juntos en un parque porque la ventaja de estar en un parque porque uno tiene todo a la mano ¿no? tiene el recurso los recursos para información para investigación y como por ejemplo Chile ¿no? estuve en Chile hace unos años y la universidad de Chile tiene un edificio completo de laboratorios para todas las facultades en el mismo edificio tengo el de resonancia el de electrónica el de química y todos ellos entonces un parque vendría a ser como eso pero por ejemplo Chile ¿qué está haciendo? empieza con tener edificios tipo microparques edificios dentro de la instalación todos articulados ¿no? entonces creo que desarrollo de crear semilleros de identificarlos y poder formar este equipo de triunfadores tecnológicos para el futuro Ok muchas gracias por la pregunta y muy buena pregunta además para poder empezar a tener grupos ganadores pero si lamentablemente tenemos una cultura de nanomaterial primero mi universidad la hizo primero y hay una competencia lamentable que no ayuda a trabajar en conjunto entonces por ahí estamos con un problema ser que yo soy el único yo soy el especialista máximo en este tema y nadie más entonces yo generalmente trato de acoplarme con diferentes personas trabajo con gente de San Marcos he trabajado con gente de Cayetano he trabajado con gente francamente te facilitan muchísimo las cosas aunque miento tengo una amiga con la que trabajo muchísimo es peruana estoy hablando de más si se puede si es que comenzamos a a ver los problemas en conjunto tenemos que ver los problemas que a todos desde el colegio debería comenzar a a trabajarse a que los chicos resuelvan problemas en conjunto en grupo y que se trabajen asociaciones entre colegios también no no hay mucho sobre eso digamos que la educación está muy dejada de lado entonces sería importante tratar de que digamos esta cultura del yo primero del yo único dejarla de lado tenemos que acabar con eso como repito yo normalmente cuando me piden apoyo de un grupo cualquiera yo la verdad siempre soy y siempre termino un poco triste con eso cómo cambiarlo y como muy bien dice ingeniero necesitamos desde los colegios digamos ya para los que estamos ya en la cancha que problema en las mismas universidades las facultades son son islas no quieren interactuar entre sí equipos similares se duplican a veces los equipos porque yo quiero tenerlo a mi cargo yo quiero manejarlo yo nomás quiero tener no nos vamos a poder avanzar muy lejos es necesario eso para el cambio en el país yo creo que en el momento que los peruanos decidan trabajar en grupo en conjunto avanzamos y avanzamos a mil por hora porque el peruano tiene talento va a otra parte del mundo y qué cosa no hace qué cosa no hace siempre bien muchas gracias un poco ayer tocamos el tema de que el colegio y los gobiernos regionales el colegio tiene locales en esas regiones por lo tanto aquí hay gente pensante del tema empresarial yo más tarde voy a estar en la ciudad de industria en el evento también voy a tocar el tema entonces general tenemos una menuda tarea que hacer por lo tanto estamos a sus órdenes como académicos ingenieros investigadores para que el tema tenga un final feliz comentarios aportes doctor por favor pásenle el micro yo pensaba realmente no intervenir sino siempre estar con un observador más hoy día ayer fui el expositor pero al escuchar las intervenciones de nuestros invitados panelistas me obliga un poco a complementar lo que ellos han dicho y muchas cosas que le dijimos ya nosotros en nuestra exposición del día de ayer y que por las intervenciones que escucho muchos de ustedes no estuvieron o algunos de ustedes por lo menos no estuvieron el día de ayer en mi exposición yo quisiera sintetizar mis inquietudes el problema de la universidad desde la universidad y queremos resolver el problema de la universidad para la universidad en la universidad un poco ¿por qué? porque es el área que más conocemos que mejor conocemos que mejor yo aprendí después de ser docente por más de 30 años en la uni después de estar en una universidad privada que era la de San Martín ser presidente con Sintec y ver todos estos problemas combinados me vi obligado a entrar a a a a solucionar las inquietudes como yo las veía mire sintetizando nunca el estado puede politizar esto y para ganar votos etcétera como y lo que es peor en nuestro país el estado ni menciona la ciencia ideología para el estado para los políticos con todo respeto ayer señalé las experiencias de Japón y las experiencias de mi estado y las experiencias de Estados Unidos para poder llevar a cabo el proyecto de la universidad de ingeniería que se me ha encargado hice ayer y que la tenemos en cartera con el colegio de ingenieros de crear de las docentes que viven en cada región conocen sus problemas 25 consejos regionales de ciencia y ideología porque como fui presidente yo iba a decirles oiga mira que proyecto de investigación tan importante para ustedes yo les doy el dinero hagan cuenta pretextos y justificaciones por los cuales no habían hecho eso entonces decidí esta estrategia de tomar el tecnológico parques científicos y parques sobre todo parques la finalidad no es el parque tecnológico o sea el objetivo no es el parque tecnológico el objetivo es el parque industrial tecnológico es el parque que fabrique investigación para que si nadie me la compra si nadie le interesa eso simplemente la publico y creo que publicando ya y el Perú tiene suficientes recursos para hacerlo entonces una primera punto que necesarias importantes etcétera me impresiona lo que nos contaron sobre Suecia de que se incentiva la participación de la mujer en la ciencia creo que estas medidas estatales se quedan después como es la costumbre y no van más allá necesario en la formación de las triples hélices en cada una de las regiones ahí van a salir los problemas y de la sumatoria de todos esos problemas van a salir las políticas para poder resolverlos no de nosotros no de lo que cada uno pensemos sino de los mismos actores de esos dramas de que no haya ciencia y tecnología en regiones que hay muchas muchas recursos naturales por supuesto porque les va a interesar las pocas empresas industriales que tenemos en el Perú se dependen o viven de las tecnologías que vienen del extranjero y fabrican sus cosas con la tecnología que vienen del extranjero la universidad ni la miran yo trabajé con las empresas suecas y las empresas suecas yo estaba en una de las gerencias y lo que hacen los suecos es que bueno hay que darles unos 10 mil dólares y importante la propuesta que hace la doctora Quintana de vincular más y más la recomendación que dice oye no tenemos empresas que les interese claro por la razón que acabo de decir el valor agregado no requiere tecnología lo que tenemos que hacer nosotros es educación y eso es lo que vamos a hacer en la UNE formar empresas pequeñas y medianas que generen ciencia empresas de investigadores que van a tener que hay que crearles la demanda para que tengan clientes empresas de manufactureras fue muy raro mire 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 yo quería hacer comentario y tal vez y soy que nada se puede hacer nada absolutamente nada sin presupuesto las universidades nacionales dependen de un presupuesto del ministerio de educación de de así como porque yo creo que una de las cosas que se debe hacer tecnología que es es a través del cual mundo puede utilizar los conocimientos no se pueden hacer absolutamente nada por falta de presupuesto asignación yo año 78 al año de 78 al año 81 en ese entonces quiero es decir de las empresas de los aportes entonces dos y todas las empresas cumplían realmente pero entonces que hacían las empresas para o sea la misma empresa decía bueno son dos millones de soles quiero recuperar quiero mejorar mi empresa con ese dinero quiero mejorarla los dos de química investigadores que de agua ahí está San Luis y y viceversa no varias que su objetivo estaban proyectos y presentaban al ITINTEC y en el ITINTEC creeríamos de de las empresas si la empresa para sostener un buen proyecto tenía que hacer que no había aquí se se y todo quería ver es de en la ciudad de Sucuba donde se hizo una investigación de bueno varios temas específicos por decirle de química de física nuclear de electrónica eran edificios completamente independientes y cada uno administra un buen desarrollo y estos mismos laboratorios brindaban servicio a las universidades que quieren hacer o o a nivel regional sino era que tenían buena implementación de equipos es la ineficiencia gracias participando en la mesa todas las actividades donde se puede no sé si ustedes tienen pesados yo creo que acá no vamos a esperar una orden del congreso o del gobierno este central tiene que ver la manera como acercarse a permitir que avite el melco no ha hecho pues que este problema inicial sea algo urgente incrementando el problema del cáncer gracias le entregamos la presidenta Kathleen Cruz la comisión de PYME que tiene como uno de sus objetivos proyectarse adicionalmente le entregamos su pisco para que haga su la ingeniera doctora Patricia Araujo en nombre de la comisión de PYME y su presidente cristaliza su participación hacia la sociedad especialmente con la pequeña va a pasar